La séptima parte de 196. Esta palabrita séptima significa divídelo entre 7, así que el número entre 7. Para resolver esta división empezamos por este lado, el 1, ¿verdad? Pero como 1 es menor que este número que está dentro, entonces pedimos ayuda al que la acompaña y se convierte en 19. Como 19 ya no es menor que el 7, empezamos. A ver, 7 multiplicado con qué número me da cercano a 19. 7 por 3 es 21, me pasé de 19 acá. 7 por 2 es 14, aquí está entonces, no debo pasarme, 7 por 2. Acá viene ese 2, 7 por 2 es 14 y colocamos debajo de ese 19. Y para restar siempre se resta primero este lado, 9 menos 4 es 5. Ahora acá, 1 menos 1 sería 0. Como ya hemos restado, recién ahora baja el número que estaba a este lado. Y como 0 a este lado no vale nada, lo borramos y solamente queda 56. 7 por cuánto me da 56. A ver, aquí está. 7 por 8 es 56, exacto, ¿no? 7 por 8 es 56 y lo colocamos acá abajo. Restamos primero acá, 6 menos 6, 0 porque son iguales. Acá también, 5 menos 5 también va a salir 0. Pero como ya lo hemos puesto, es suficiente que esté uno de ellos. Listo. Acá termina la división porque acá ya no hay otro número que pueda bajar. El cociente es 28, es decir, resultado 28.